Másico y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 4, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, con consecuencia. básico 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 5, 6 básico, 1, 2, 3 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3 cambio, mano, elegido 1, 2, 3, 5, 6 con bravo, 1, 2, 3 5, 6, y la mano 1, 2, 3, 5, 6, y la mano 1, 2, 4, 5, 6 y la mano, 1, 2, 3 5, 6, 6, 1, 2, la mano 5, 6, 6, 1, 2, 3 5, 6, 7 y la mano, 1, 2, 3 ¡Adiós! ¡Adiós! y me gusta machanguear y me encanta la obra que me ponga a gozar ¡Ay no! ¡Tanimos la noche! No te quise acompañar Me salve en la noche del avión Con la bachillosa Se pone celosa No quiero bachatear Y en un momento de ir y yo Me vuelvo con otra novia ¡Ay! ¡Puñacha! ¡Pregunta a la bachillosa! ¡Ay! ¡Pregunta a la bachillosa! ¡Golera poco! ¡Ay yo! Tú sabes que ¡me gusta y me gustan las cosas! ¡Está mi silencio!